¡Ay, sí! ¡Para que es final! ¡Pumbo! ¡Estequiel! ¡Vinicio, mano! ¡A Guatanico! ¡A visitar, Fafundo! ¡A visitar, Fafundo! ¡Vale! ¡Ay, hombre! Todas las mujeres se gobiernan ya Todas las mujeres se gobiernan ya ¡Ay, porque todas nacen con su propiedad! ¡Ay, porque todas nacen con su propiedad! ¡Ay, con tu propiedad! ¡Porque todas nacen! ¡Vinicio, mano! ¡A Gustavo, paña! ¡Oye, ángel! ¡A la chiquita de el millón! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Yo tengo una rubia que tiene amarrado! ¡Ay, con tu propiedad de café y cacao! ¡Ay, con tu propiedad de café y cacao! ¡Ay, de café y cacao con tu propiedad! ¡Búscalo, hijo! ¡Búscalo, hijo! ¡Feliciditos! ¡Ay! ¡Búscalo, J.D.! ¡Búscalo, J.D.! ¡Gózalo, Víctor Campos! ¡Y Manota! ¡Búscalo, J.D.! ¡Ay, hombre! ¡Abajo en trabajo y no tengo nada! ¡Abajo en trabajo y no tengo nada! ¡Aquí todo lo meto en mi propiedad! ¡Aquí todo lo meto en mi propiedad! ¡Ay, en mi propiedad! ¡Aquí todo lo meto! ¡Oh, barlópe! ¡Pintosa! ¡La gironcia de Papi! ¡Ay, Mano Pichardo! ¡Vamos, personas! ¡ anchor! ¡Ay Yes! ¡Ay, hombre! ¡Es peligro! ¡Yo creo que me muero! ¡Es peligro! ¡Yo creo que me muero! ¡Ay, si no me mencionas la mujer que quiero! ¡Ay, la mujer que quiero! ¡Ai! Moreno peligros Sí Rando Ángeles, hijo peligro Bueno, propia luz Sube, sube Buenas tardes Llevo Bonaveza 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 Ahora sí ver el glito